Esto es un reto para todos, que Cúcuta siga en primera división y mejore, nos tiene que servir a todos, a ustedes, porque tener un equipo en primera división es lo que siempre han tenido, en algún momento que le ha tocado el drama, como se le dice en el fútbol al descenso, bueno, por suerte lo han superado, pero tenemos que poner el granito de arena a todos, todos tenemos que tirar con ustedes de una manera imparcial, porque no van a hablar bien si la cosa no anda bien, pero digo, ayudando a todos, cuerpo técnico, jugadores, que tenemos que hacer volver, ayer había, no sé si es acostumbrada la afición en este momento, vi bastante gente, lástima que no acompañó resultados, si no el próximo partido hubiese venido más, tenemos que hacerlos volver a las tribunas, porque el jugador tiene que contagiar hacia la tribuna, y la tribuna, sentir que el jugador quiere brindarse por el equipo, acompañarlo, y como le digo, tirar todos juntos, periodistas, directivos, hinchadas, jugadores, para que lo volvamos a ver bien arriba al equipo. Igual Hernández, agradezco que sean más breves, porque el profesor tiene que reunirse con el grupo y después al entrenamiento. Buenas tardes para los profesores, para los profesores, para los profesores, para todos los colegas. Bueno, profesor, desde lo que usted vio anoche, y lo que ya se ha venido a través de videos, ¿cuál de pronto sería la meta que usted dice, con estos puntos podemos salvarnos del descenso? No pelear para buscar la promoción, sino evitar los dos frentes. ¿Cuál sería esa meta, sabiendo que le quedan 14 partidos? ¿3 partidos? No, yo saco la cuenta del partido que viene, cada uno es libre de sacar las cuentas que quiera y los porcentajes que quiera. Tenemos que empezar a mejorar el próximo partido, ir partido, partido, ya lo habíamos conversado, de nada nos sirve agarrar lápiz y papel y empezar a sumar si no los conseguimos, lo tenemos que conseguir en la cancha. Y bueno, el primer reto es ahora, y después vendrá el otro, y así, pasito, pasito, es la manera que tenemos, que estamos acostumbrados a trabajar, ¿no? Si usted, digo íntimamente, yo tengo mi meta, pero tengo que hablar de una manera certera, no puedo decir tantos puntos vamos a hacer, porque uno no lo sabe, estaría, el deseo sí, pero estaría inventando. Es el próximo partido empezar a cambiar, demostrar que queremos quedarnos todos, que queremos mejorar, que el año que viene sea mejor, y terminar estos, eso sí, faltan 13 partidos, bueno, antes del último partido, por lo menos tener una tranquilidad. Mire, yo vi cosas positivas y cosas que hay que trabajar, no voy a dar nombres, como le decía, pero sí la evaluación que uno hace en conjunto. Y vinimos porque nos gusta el reto, vinimos porque Colombia es, este, prácticamente ya forma parte de las elecciones que van a ir al próximo mundial, es un país apetecible para dirigir. ...uno, por qué asumir este reto, sabiendo y conociendo las circunstancias y la situación futbolística por la que está pasando el disputado contigo, esa carencia de resultados, y dos, sé que es muy temprano, como usted lo dice, para entrar a hablar de jugadores, pero supongo ha podido analizar algunos videos del Cúcuta del Contigo en conjunto, en general. ¿Qué cosas positivas se pueden rescatar de este Cúcuta del Contigo para salvarnos de ese tema del descenso? Mire, yo vi cosas positivas y cosas que hay que trabajar, no voy a dar nombres, como le decía, pero sí la evaluación que uno hace en conjunto. Y vinimos porque nos gusta el reto, vinimos porque Colombia es, este, prácticamente ya forma parte de las elecciones que van a ir al próximo mundial, es un país apetecible para dirigir, como le digo, Cúcuta es un equipo conocido, yo creo que la participación en Libertadores o Sudamericana que tuvo hace unos años fue con un equipo uruguayo, todavía eso, y bueno, como le decía, estábamos buscando un poco el cambio de aire, el salir de una zona que dominábamos mucho, como era con CACAF, y bueno, y nos pareció un reto a los entrenadores, nos gustan las cosas difíciles, es difícil, pero estamos preparados porque vivimos de esto. Le voy a contar que yo desde los 4 o 5 años, mi papá me llevaba a un vestuario porque era directivo de un equipo, y bueno, lo único que más o menos sé hacer es esto de estar en el fútbol. Entonces, claro que lo más lindo o perecido por la persona es por lo que es Martino. Eso se da muy poco en el fútbol, como yo le decía, se da que el equipo está mal, sea donde sea, y va una entrenadora a tratar de mejorarlo, de repente buscando, hay distintos métodos, los vamos a ir viendo a medida que vayamos trabajando, que vayamos conociendo cada vez más a plantel, que sí lo hemos analizado. Si usted me dice, hace unos años atrás, venido de repente sin conocer nada, sin tener videos de los juegos, pero en este caso el material está, se puede ver, entonces es un poquito más fácil porque más rápido nos vamos a adaptar, no es conocer y a tener, como le digo, los últimos partidos del equipo que ya hemos visto algunos. Bueno, profe, buenas tardes. ¿Le ha tocado un reto de ese tipo en alguna parte de su carrera? Y pues esperamos que creo que haya venido. Bueno, sí, son todos retos. Cuando...